El generaleño Joshua Navarro, quien se encuentra con la selección de Costa Rica, sub-20, disputando partidos amistosos en Catar, tuvo opción de actuar y hasta anotó para el conjunto costarricense. El joven ya tuvo algunos minutos en primera división con el municipal Pérez Celedón y estuvo trabajando con la tricolor que dirige Brianz Camacho. Y ahora tuvo el chance de viajar con el representativo a esta participación internacional. Joshua espera quedarse en la convocatoria oficial para los torneos venideros.